¿Qué esperas del partido, Gastón? ¿Es un partido diferente por el rival pero por la altura? Sí, sin duda que la altura va a tener su rol en este partido, pero sabemos lo que tenemos que hacer, nos hemos preparado de la mejor manera y bueno, que la altura no sea condicionante del esfuerzo y de la actitud del equipo. Gastón, te tocó jugar ayer, regresar después de dos partidos que por acumulación de amarillas te había tocado perderte. ¿Cómo te sentiste? Y bueno, el tema de las amarillas, si en algún momento lo has hablado con el entrenador. Sí, sí, son temas que a corregir, se han hablado. Creo que ayer hicimos un partido regular, no el mejor, tampoco el peor, así que ha sido bueno para sumar minutos, jugar un compañero que por ahí viene jugando poco y creo que es importante seguir por esa línea. Sí, no mucha, que va a ser la primera vez y bueno, como te digo, que la altura no sea condicionante del esfuerzo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer, que será un partido muy duro, difícil y bueno, estamos muy preparados. El 4 a 0 tiene doble lectura, por un lado muy positivo, pero puede llegar a relajarse demasiado teniendo en cuenta la ventaja. ¿Qué valoración haces respecto al resultado y a lo que se viene? Bueno, la valoración es que tenemos una ventaja que hay que cuidar, sabemos que no nos podemos relajar ni un segundo, entonces iremos allá a dar el 100% de la mejor manera, con la actitud justa y esperemos traernos un resultado positivo. Por ahí pasaba Gastón Ramírez, entonces cuando parte el plantel de Peñarol rumbo a La Paz para estar jugando con The Strongest el próximo miércoles.